¿Sí? ¿Juan? Ana, ¿cómo te va? Bien, ¿y vosotros? Bueno, todo lo que sea trabajar y salir adelante, bienvenido sea. Di que sí, tú como siempre, mirando el lado bueno de las cosas. Oye, ¿tienes mesa para mañana? Claro, ¿qué vais a hacer los de siempre? Me parece que esta vez vamos a hacer algunos más. A ver, déjame que piense. Uno, dos, tres... Oye, ¿tú tienes sitio para 47 millones? ¿47 millones? Claro que sí.